Fe que sana. La reflexión del día es la explicación del Evangelio de Lucas, capítulo 7, versos 1 al 10. Se nos presenta a un funcionario romano, un centurión, que busca la ayuda de Jesús para sanar a su empleado. A pesar de su posición de autoridad, el oficial demuestra profunda humildad y fe, reconociendo su indignidad ante Jesús. Esta narrativa ofrece valiosas lecciones sobre la fe, la humildad y la universalidad del mensaje de Cristo. Poco después de concluir su discurso al pueblo, Jesús entra en Cafarnaúm, La ciudad, situada a orillas del mar de Galilea, fue punto de encuentro de diferentes culturas y creencias, estando dominada por los romanos. Aquí se nos presenta a un centurión, un oficial del ejército romano, que tenía alrededor de 100 soldados bajo su mando. Este hombre no era solo un extranjero, sino un representante del poder opresivo. Sin embargo, su preocupación por la salud de su empleado, al borde de la muerte, revela un lado humano y compasivo, que contrasta con la visión estereotipada de los romanos como crueles. El funcionario, conociendo la reputación de Jesús como sanador, no acude directamente a él, sino que envía a algunos ancianos judíos para interceder por él. Esto muestra el respeto que el centurión tenía por el pueblo judío y, en particular, su sensibilidad hacia sus tradiciones religiosas. Estos líderes judíos, que generalmente se oponían a Jesús, reconocieron el mérito del oficial y lo defendieron ante Jesús, justificando su causa con el argumento de que valoraba a los judíos e incluso había ayudado a construir una sinagoga. Esta intercesión revela cómo la bondad y el respeto por los demás trascienden las barreras étnicas y culturales. Cuando Jesús se acerca a la casa del funcionario, envía nuevamente mensajeros, esta vez amigos, con un mensaje sorprendente. Señor, no te molestes porque no soy digno de que entres en mi casa. El centurión reconoce su pequeñez frente a la grandeza de Jesús. Aunque tenía autoridad sobre sus soldados y podía imponer fácilmente su voluntad, se humilla ante el poder divino de Cristo. Este gesto revela la fe genuina del oficial, quien, a pesar de ser pagano, comprende la santidad de Jesús más profundamente que muchos en el propio Israel. El centurión hace una extraordinaria declaración de fe cuando dice, Pero manda con tu palabra y mi siervo será sanado. Reconoce que el poder de Jesús trasciende la necesidad de su presencia física. Así como el oficial ejerce autoridad sobre sus subordinados, cree que Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad y la vida. Esta profunda creencia impresiona a Jesús, quien se dirige a la multitud y afirma que ni siquiera en Israel ha encontrado una fe tan grande. Esta es una poderosa lección sobre cómo la verdadera fe no se limita a aquellos que pertenecen a un grupo específico, sino que puede encontrarse donde menos lo esperas. La curación del siervo del centurión, sin que Jesús siquiera pusiera un pie en la casa, resalta un aspecto central del ministerio de Cristo. La salvación y el amor de Dios no se limitan a un pueblo o una nación, sino que están disponibles para todos los que creen. El centurión, un pagano, demuestra una fe que sobrepasa la de muchos entre el propio pueblo de Dios. Jesús reconoce y valida esta fe, que nos enseña que Dios mira el corazón y la sinceridad de nuestra creencia, no nuestro origen o estatus social. El milagro ocurre en silencio y a distancia, solo con el poder de las palabras de Jesús. Esto refleja la autoridad soberana de Cristo sobre toda la creación. No necesita estar físicamente presente para actuar. Tu palabra es suficiente para traer sanación y transformación. Este aspecto nos recuerda que, en nuestras vidas, muchas veces no vemos la presencia física de Jesús, pero podemos confiar en su palabra, que tiene el poder de cambiar cualquier situación. Finalmente, este pasaje nos invita a reflexionar sobre el poder de la fe en la acción divina. El centurión no vio a Jesús tocar, ni siquiera mirar, a su siervo, pero confió plenamente en que la palabra de Jesús sería suficiente para la curación. La fe del oficial es recompensada y el sirviente recupera la salud. Este episodio nos desafía a confiar más profundamente en Dios, incluso cuando no podemos ver o comprender plenamente sus caminos. Como el centurión, estamos llamados a creer la palabra de Cristo y a vivir con confianza en su autoridad. La paz de Cristo y el amor de María, tía Alessandra. La paz de Cristo y el amor de María, tía Alessandra.